Para la cofradía de la Santa Vera Cruz y los frayos y menores conventuales hoy es un día muy especial porque compartimos con todos ustedes la bendición del anda de la consagrada imagen del señor sepultado franciscano de la penitencia, un anda que hace más de dos años habíamos deseado compartir con ustedes la alegría de poderla tener, pero dada las circunstancias, la pandemia y demás pues no había sido posible, pero en esta ocasión, en el contexto del aniversario de la consagración del señor sepultado franciscano de la penitencia, hoy la tenemos posible para que la puedan observar venir a visitar acá en el Templo de San Francisco. Realmente, para la cofradía de la Santa Vera Cruz es un regocijo grande haber alcanzado este logro lo que comenzó como un sueño, hoy es una realidad y pues acá lo vemos plasmado en este bello mueble. Hablamos de una de las cofradías más antiguas de Guatemala, ya estamos próximos, estamos en camino a cumplir ya casi 500 años de fundación, estamos a 13 años de cumplir esos 500 años y hablando propiamente del mueble procesional, al frente tenemos la fachada del Templo de San Francisco en un orden neoclásico, vemos algunos dentículos, vemos ahí las columnas neoclásicas, justamente como se puede observar en la nave del Templo. Lo corona el escudo franciscano, el abrazo franciscano y a los costados tenemos los dos escudos, uno de cada lado, de la cofradía de la Santa Vera Cruz, que este escudo de la cofradía realmente es muy significativo porque es un escudo tanto de pasión como también no deja la identidad franciscana por lado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos el escudo de la cofradía vamos a ver las cinco llagas y estas cinco llagas es muy significativa dentro de la iconografía franciscana como también dentro de la iconografía de Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que el seráfico padre fue impregnado por las cinco llagas y por lo tanto este se vuelve un símbolo franciscano y que la cofradía de la Santa Vera Cruz, siendo una cofradía de pasión, pues lo adopta, ¿verdad? para su escudo. En la parte de atrás de Landa tenemos representada la cúpula del templo y a los costados pues tiene una representación del Cristo de la preciosa sangre y del otro lado tiene a San Francisco de Asís. Invitamos también a los fieles devotos a venir, a acercarse al templo, que Landa aquí va a estar expuesta junto con la sagrada imagen de nuestro señor sepultado franciscano. Esperamos que esto pues sea de mucha bendición para todos, ¿verdad? Para los fieles devotos y puedan venir aquí a venerar al señor sepultado. Que el señor les dé su paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!